Bueno, soy chalaca del boy, pues, ¿no? Como yo, mi vecina del Callao ¿Tú eres del Callao? No, ¿usted lo ha visto ahí? ¿De dónde? Yo conozco hasta el Callao, a ver, ¿de dónde? A ver, ¿a usted conoce de Acucho? El barrio Milan, ahí, ahí, señor ¿De Atahualpa? Claro, ahí, ¿dónde de ahí? Escucho como Atahualpa, ahí, ahí me encuentra, ahí va a encontrar mi cacharro Yo tengo... Oye, quiero aprovechar y mandarle un saludo a tu nieta ¿Cómo se llama la pequeñita? Yaela Ay, la pequeña me ha dicho, mamá, mi tía Tula te dice maricuchona ¿Cómo va a ser? No, mi amor, todo es una broma Ella es una maricuchita plechiocha Maricuch y maricuchona también, pero con amor Con amor, un besito, sobrina Dime, Iván Así es, no, Tulita, lo que pasa es que a mí me contó la señora que su nieta estaba súper molesta Pero me la contó en la nota que vamos a ver a continuación Sí, porque Marianita, sorry, pero a mí la señora María sí me abrió las puertas Ay, 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 ay No era necesario tampoco Y a veces el conflicto que hay Vamos a verla, por favor Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en el corazón de San Miguel Y el día de hoy tenemos una entrevista de lujo Vamos a entrevistar a una señora súper pícara, pero sobre todo con harto chocolate Vamos a entrevistar a la tía María, la mami de Yoshi Yotun Acompáñenme Señora María Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivana? Qué gusto conocerla en vivo y en directo, Zení Gracias, Iván Muchísimas gracias por recibirnos y ahora Marianita te tomo la posta porque a mí sí me va a dejar entrar Tú has venido a tocarme la puerta, la Marianita me trajo el callao y ni me pagó la combi Así que a ti sí te voy a entrar, vamos No te pases, amiga, así no esa Este departamento me regaló mi hijo Todos los muebles, todo salió de él Lo ha comprado todo para la mamá, para mi esposo, ¿no? Y nada, pues aquí estamos ahora en San Miguel Obviamente también por todo lo que usted ha hecho por su hijo cuando se despertaba temprano para que vaya a entrenarle, hacía su desayunito Es un orgullo para mí Felicidamente, no solo un orgullo para usted, sino para nosotros todos los peruanos porque nos representa de la mejor manera Qué calendario en boca de todos, ni nada, por favor, miren aquí el calendario donde está su hijo No, yo estoy bien molesta con boca de todos Porque en calendario pusieron un montón y a mi hijo no, pero ya bueno Sí, mami, porque acá le aseño, estamos enero y él sigue teniendo octubre por la junta de los en boca de todos Él ha estado aquí en Cristal, lo veo Sí, el de chiquillo ha estado en Cristal, ¿no? Cristal lo prestó a José Gález Y usted así, acá entre nos, ¿de qué equipo ves? Bueno, soy chalaca del boy, pues, ¿no? Como yo, mi vecina del callao ¿Tú en el callao? ¿Usted no ha visto ahí? ¿De dónde? Yo conozco el callao, a ver de dónde A ver, ¿a usted conoce de Acucho? El barrio Milan, ahí, ahí, señor ¿De Atahualpa? Claro, ahí, ¿de dónde es? ¿De Acucho con Atahualpa? Ahí, ahí me encuentra, ahí va a encontrar mi cacharro Yo tengo amigos ahí en Atahualpa y nunca te he visto ahí He ido a fiestas ahí solteras, nunca te he visto Ivana, discúlpame que te diga ¿De ahí usted, ahí está? Ay, Ivana, o sea que yo soy vieja ahora Ya, pues Ivana, por favor, no pensemos con los problemas porque si no, ¿qué? Ah, yo te voto, ah Hoy va a jugar contra Colombia ¿Qué le puede decir a su hijo que no se debe estar viendo ahorita? Sé que mi hijo va a dejar todo en la cancha No solamente mi hijo, todos, todos porque los chicos tienen bien puesto lo que hace la gallina Así que vamos a ganar ese partido ¿Cuánto cree que sea el score el día de hoy? Mira, un 3-1 3-1 Vamos por eso, muchachos, de aquí le mandamos toda la buena vibra Por aquí están La familia, pues, ¿no? Está Josie, que ahora es su esposa Su hija con mis dos nietas de mi hija Esa es mi hija con su esposo Tengo cinco nietos Dos de Josimar, que tiene pareja Y mi hija tiene dos mujeres y el varoncito que ha nacido hace semis ¿Las abuelas están para en Grey? No, sí, sí, mira Ninguno de mis hijos vive en Perú Pero nada, yo voy Cuando Josimar está afuera, yo voy Y usted vivió por México un tiempo ¿Qué tal ahí? Órale No, sí Mire, he ido a Acapulco He ido acá Ya, pues Ivana, sí mamá de Josimar, yo tú Pues ya la otra entrevista la hacemos en México No, ya no creo porque mi hijo ya terminó contrato en México Ahora vienen otras cosas mejores Bueno, pero ya, ahí me lleva Ah, sí, de todas maneras Donde va, ahí voy yo De todas maneras El otro día yo la vi en Boca Haciendo de la maricucha Me tiene que enseñar los pasos Uy, te cuento de la maricucha Espérate que dejo esta canción Cuénteme por favor Todos recordarán que Tula me dijo maricuchón Que se viene no una maricucha cualquiera Se viene la maricuchón, señores No No, no Yaela es la hija de Josimar Que tiene siete años Está muy molesta con la Tula Porque me dice Qué confianza son esas De decirme maricuchón Que se disculpe públicamente Me ha dicho Ah, no Discúlpate porque ya Él está muy molesta contigo Yo quiero hasta el Uy, uy Música Música Gracias por ver el video.